Los avances de la pavimentación de la carrera 31 entre calles 14 y de Bola del 15, y los cuales permitirán mejorar la movilidad en este punto de la ciudad, debieron ser suspendidos por utilizar dineros de regalías para su ejecución. Se suspendió el contrato porque el tema era que se había manejado, este es un contrato del año pasado, se había manejado con recursos de un crédito y también con recursos de regalías. Entonces el DNP hizo una observación de que no se podían pagar créditos con recursos de regalías. Ayer, en días anteriores, el lunes exactamente, estuvo la Secretaría Financiera con el DNP pidiendo la aprobación para que nos hicieran, nos dieran la posibilidad de que pudiéramos pagar por el tema de regalías. Ellos dijeron que sí, que no era ningún problema. Se hizo la consulta al Ministerio de Hacienda y estamos a la espera de que ellos nos contesten para poder descentrar el tema y girarle los recursos a estos contratistas porque tienen dos actas parciales represadas a las cuales no han podido ellos cobrar. Según el ingeniero, para la continuación de este trabajo lo determinará el concepto que emita el DNP, Departamento Nacional de Planeación, respecto al tema de los pagos. De otra parte, los sardineles que colapsaron generan peligro para la comunidad ya que no existe ninguna valla o señalización respecto al problema que se presenta. Los elegidos de observación también eran los contratistas. Ellos crearon que ya de hoy a mañana quedaba solucionado el tema, iban a colocar las vallas y las cintas preventivas para evitar precisamente que ocurra algún accidente con la comunidad casireña. Se recomienda a los transeúntes y conductores tener precaución en este punto del municipio mientras se solucionan los impases presentados a la fecha.